NERUDA Se le ocurrió tocar en el inti huatana con el piano, y así mirar y precipirse para el lado. Sentíamos que habíamos traducido en música las palabras de Neruda y que Neruda había traducido en palabras en machuquichu. Nosotros estábamos enfrentándonos por primera vez a la muerte. Había un dolor de parte de los miembros fundadores tan grandes que yo pude percibir que estuvimos a punto de dejar de existir en ese minuto. La historia de los jaibas es única. En esta experiencia entramos y salimos de ella completamente transformados. En esta experiencia, nos vemos en el próximo vídeo. En esta experiencia, nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!